Hoy vamos a preparar unas bolas de queso con mermelada de fresa. Para ello vamos a necesitar 250 gramos de leche, 2 huevos, 70 gramos de harina, 50 gramos de mantequilla, sal, pimienta molida, dados de queso, aceite de oliva virgen extra y mermelada de fresa. Lo primero que vamos a hacer es poner la leche a calentar, añadimos la mantequilla y dejamos que la mantequilla se integre bien con la leche. A continuación ponemos un poco de sal, de pimienta molida y la harina. Y comenzamos a remover para que la harina se integre perfectamente con la leche sin que nos quede grumos ninguno. Cuando lo hayamos conseguido vamos a retirar del fuego, vamos a dejar templar y añadimos los huevos. A fuego lento integramos los huevos removiendo bien hasta que tengamos una masa que se nos despegue perfectamente de las paredes de nuestro caso. Dejamos templar y mientras cortamos el queso en dados. Yo utilicé un queso de ovejas semicurado, pero podemos utilizar el queso que más nos guste o que tengamos en casa. Una vez que tengamos los dados cortados y la masa ya fría, vamos a ir cogiendo pequeñas porciones, extendemos bien sobre la mano, ponemos un trozo de queso en el centro y cerramos. Tenemos que envolver muy bien el queso con la masa y presionar bien para que a la hora de freír no se nos rompa la bola y se nos deforme. Bien presionadas las bolas, las vamos haciendo todas. Una vez que tengamos todas las bolas preparadas con nuestro queso dentro, empezamos a freír el aceite. Yo he utilizado aceite de oliva virgen extra porque es con el que me gusta a mí freír. El aceite tiene que estar bien caliente para cuando añadamos las bolas no se nos abran. Escurrimos bien sobre papel de cocina y servimos con mermelada de fresa. Un aperitivo muy rico que os recomiendo a todos. Un aperitivo muy rico que os recomiendo a todos.